Hola, mi nombre es Harumi Kunimoto y como sabes, soy la facilitadora del taller de gestión del tiempo. En esta sesión, en la unidad SAVE, vamos a ver la técnica y metodología del Getting Think Done, que se trata de un sistema de productividad y administración del tiempo que ayuda a completar tareas y gestionarlas, así también como cumplir compromisos de una forma eficiente y sin estrés mediante un sistema integral de listas y calendarios. Quizás en algún momento has podido calendarizar tus actividades, de hecho ahora con el calendar del Meet, muchos de nosotros podemos acordarnos de reuniones, clases, de lo que tenemos programado. Entonces es una técnica mucho más fácil en el tema de la calendarización de tus actividades, pero no solamente se trata de eso, sino de poder no solamente hacerte acordar de tus reuniones de trabajo o clases en el tema del ámbito educativo, sino también en tus tareas diarias. Entonces, ¿cómo se aplica esta técnica? Es en cuatro o cinco pasos, como lo quieras ver. El primer paso, y lo he agrupado en estas dos acciones, que es capturar y aclarar, es poder tener todo... Lo que pasa es que a veces nosotros cuando queremos realizar varias acciones, no las ordenamos. Entonces queremos hacerlo incluso todo a un mismo tiempo. Entonces me considero una persona multitasking y puedo hacer dos o tres actividades al mismo tiempo y al final no las hago bien o simplemente no las termino. Entonces lo primero que puedes hacer es capturar. Capturar todas las actividades que tú tienes que hacer en el día y poder plasmarlas y también aclararlas. Porque, claro, de repente tengo tres, cuatro actividades, pero una de ellas es de repente cocinar o simplemente bañar a mi perro, por ejemplo. Claro, lo voy a poner en mi lista de prioridades, pero no es algún evento que yo tenga que calendarizar. Pero, por ejemplo, si yo tengo que realizar algún informe o tengo que, no sé, tener una entrevista de trabajo o una cita con una compañera, un compañero, eso sí lo voy a tener que hacer. Entonces recopilas todo lo que te llame la atención en una herramienta, ya sea un documento o de repente manejan una agenda, puedes ponerlo ahí, plasmarlo ahí. Ahí te vas a dar cuenta que si es una acción que debemos tomar y debemos revisarla con exactitud o de repente es una idea que se puede realizar en ese momento. El segundo paso es organizar. Debemos marcarlas en un calendario, saber si dependemos de alguien más para realizar esta tarea. Si es el primer paso de una cadena de acciones que pueden llegar a un objetivo o si es algo urgente, algo prioritario o algo necesario. A eso me refería. Si, por ejemplo, es una acción el tener este informe porque al final del curso voy a tener que presentar un proyecto final. Entonces, claro, cada martes me voy a enfocar en ver mi curso de gestión del tiempo y voy a hacer las actividades. Entonces, yo ya me plasmé el día martes de 4 a 6 o de 6 a 8. Entonces, es un paso para un objetivo final que es terminar este taller. Por otro lado, puedo solicitar algo urgente. Por ejemplo, no sé, pues no, mi mamá me dice, por favor, acompáñame al hospital. Ese es algo urgente por hacer y también lo voy a tener que marcar en la lista. O algo necesario que tengo que hacer es, por ejemplo, cocinar porque tengo que almorzar o comer. El tema de revisar es muy importante porque a veces nosotros apuntamos, calendarizamos y no tachamos las actividades. Entonces, cuando pasan los días digo, ¿hice o no hice esta acción? Entonces, tengo que revisar. Y también por un tema de satisfacción porque cada objetivo o cada cosa que tú logras vas a decir, es un alivio, ya terminé la actividad, entonces lo desmarco, lo borro o lo tacho. Entonces, vamos a actualizar todas las tareas que hemos ido anotando, tanto hoy como en días previos. Y al final es realizar, poner en acción las actividades planteadas, revisar si se ejecutaron o no. Y también si se dieron por olvidadas o porque en ese momento decidiste no hacerlas porque era por las puras de repente realizarlo. El tema de esta técnica básicamente es liberar la mente, ¿no? Para que no haya un tema de estrés o ansiedad. Hay que liberar a nuestro cerebro de estas tareas, que de repente para nosotros o en ese momento pueden ser como urgentes, pero de repente sí se pueden hacerlo, organizándonos, se puede lograr realizar con tiempo. Y anotar cualquier cosa que se nos pase por la cabeza en un mismo lugar siempre. Ahora, hay personas tan dispersas que apuntan en un lugar y luego se olvidan de dónde apuntar la acción. Eso pasa, ¿no? Yo ya lo apunto en un post-it o lo apunto en cualquier hojita por ahí en el trabajo, ¿no? En alguna acción que me mandan o me solicitan realizar y al final me olvido porque lo anoté en cualquier lado. La idea es que lo anotes en algo que siempre lleves. En este caso voy a plantear el celular. Nosotros llevamos el celular a todos lados. Entonces, si tú puedes utilizar la tecnología a tu favor, en este caso puedes utilizarla. Hay aplicaciones para esta técnica del Getting Thinked. Podemos encontrar muchas aplicaciones que nos prometen hacer rutinas muchos más fáciles y amigables, como el Evernote, el ToDo, el Focus ToDo o el Trello. ¿No? Que, dicho sea de paso, esta es la actividad de la semana. Vamos a descargar cualquiera de estas aplicaciones. Yo te voy a recomendar que descargues la aplicación, el Focus ToDo, para poder realizar esta actividad. ¿Para qué sirve esta metodología? Bueno, ya para lograr un mayor rendimiento. ¿Qué es lo que vas a obtener de esta metodología? Un mayor rendimiento, capacidad, innovación en hacer las cosas. A veces no es fácil, ¿no? Pero esta técnica es la más efectiva. A veces no es muy fácil encontrar la técnica para que tú puedas gestionar mejor todo el tiempo. En este taller ya se ha tocado varias técnicas, pero vas a realizar la que más se adecua a ti, ¿no? Depende también del contexto, de la rutina diaria que tengas. La actividad es descargar la aplicación ToDo, anotar las tareas diarias que vas a realizar. Empieza por el tema del día a día, ¿no? Cada vez que termines las tareas no olvides desmarcarlas y, bueno, aplicarlo en todos los días. No solamente para esta actividad, sino para aplicarla en tu día a día. Bueno, muchas gracias y nos vemos en una siguiente sesión.